...durante la mañana previa a la Cabalgata de Reyes 2015... ...miles de pacenses se han acercado al Paseo de San Francisco de Badajoz... ...para degustar el ya tradicional Roscón de Reyes. "...desde las ocho y media de la mañana se han formado la verdad... ...unas colas inmensas... ...hay que agradecer a todos los ciudadanos pacenses... ...a los que han venido de fuera... ...pues para estar en este tradicional reparto del Roscón de Reyes... ...con ese chocolate calentito... ...a pesar de las bajas temperaturas... ...ha sido terrible el frío que hacía esta mañana... ...pero bueno, ahora mismo estamos repartiendo... ...más de ocho mil quinientas porciones de Roscón... ...de ese dulce tradicional... ...que bueno que también hay una parte... ...pues dedicada a las personas que tienen alguna intolerancia alimentaria... ...bueno pues para celíacos, para diabéticos... ...todos están pasando por aquí con el chocolate calentito... ...que ya digo que apetece mucho... ...y a todos ellos se les da... ...pues como un huevito de sorpresa... ...es decir, se van a repartir más de mil quinientos premios... ...premios premios directos... ...pues hay cuentos, hay paraguas, hay TVOs, hay DVDs... ...es decir, hay muchísimos regalos para todos... ...un poco el adelanto... ...de los que nos traerán, porque todos seguros que hemos sido buenos... ...que nos traerán esta noche los Reyes Magos... ...está todo preparado, ya las carrozas están dispuestas... ...están poniéndose en marcha... ...van camino de la estación de tren... ...porque ya digo, allí recibirán a sus majestades... ...serán 13 las carrozas que van a acompañarlos... ...10 pasacalles, que los vienen a acompañar... ...se aumenta este año el número de pasacalles... ...y bueno, las carrozas llevan una temática... ...que es sobre todo los cuentos clásicos... ...van más de 450 niños en edades entre 7 y 10 años... ...que son los que los acompañan... ...hay caramelos, hay para todos los niños... ...llevamos más de 5.000 kilos de caramelo... ...repartidos en todas las carrozas... ...para que, bueno, ningún niño se quede... ...los que estén en las carrozas puedan compartir... ...esa emoción de repartirlo... ...de ser partícipes de ese, bueno... ...de esos regalitos pequeños que envían los Reyes Magos... ...pero bueno, sobre todo pues que la gente disfrute... ...y disfrute del ambiente... ...disfrute de toda la ambientación que hemos preparado... ...y bueno, que esta noche sea mágica y especial para todos.